Ahora sí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas coño! ¡Hola! A ver si quitas la cámara de espejo. ¿Qué espejo? Yo qué sé, esto se ve raro. Como hemos descubierto, tenemos amigos en común y raros. ¿Qué tal ha estado la cena? ¡Bien! Tú aquí estás. A ver, Eduardo. Yo estoy a derecha, pero ahí sale a la izquierda. Esto no puede ser. No, Eduardo nunca va a estar a la izquierda. Claro, claro. Aquí estás a la izquierda. Pero... ¡Fua! Jajaja. ¡Fua! Bueno. Que nos hemos dejado la cena. ¡Que te sale! Hoy, nos hemos dejado la cena. La cena no la hemos aprovechado. ¿Por qué, Eduardo? ¡Fua! Porque... Estábamos llenos. No había sitio. Pero así hemos dado el extra. ¡Fua! ¡Fua! Jajaja. 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 ¿Y por qué? Jajaja. 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 No. Estábamos muy llenos. Hemos ido a cenar a las once menos veinte. Apurando. Por gastar el vuelo. Por gastar el vuelo. Sí. Porque como este año no se puede utilizar para otra tal... Para que no nos digas que vamos en horapunta. Sí. Como el cachondo de ayer. ¡Ay! No, pero... Han sacado bandejas al final también, eh. Han sacado una, han sacado otra... Bueno. Este año un pelín mejor que el año pasado. Y este año no se ha ido la red todavía. Muy bueno. ¡Interné! El primer día un poco. ¡Interné! ¡Interné va bien, eh! ¡Interné! Se me apaga el rote. Bueno, a este y a mí... Ayer sí que se nos fue. ¿Eh? ¿Me fue? O sea, al final la conexión vino sola. No me acuerdo. Bueno, no vino sola. Vino porque Rafita... Es muy listo y... ¿Cómo se fue vino? Vino sola de mano de Rafa. Y actuó. Te dijo que dieras a reparar conexión de red. Sencillito y fácil. ¿Verdad? Sí. Ya que lo has visto... Ya que lo has visto del podcast. Claro. Susana habla que no hablas. Tú no puedes estar tan llena como nosotros. No, no, no. Yo no fui al chuletón así que a mí todavía... Yo estoy bien. Yo todavía no lo tengo por aquí ni la comida. 70 euros que te has ahorrado. Qué hostia nos han dado. No, y seguro que os pesa ahora y... No, 140 que me he ahorrado yo. No se te ha visto. Asoma, asoma. Asoma, asoma. Eh, mamá. 140 que me he ahorrado yo. ¿Podéis volver a sentaros en el pasillo? Pero explica por qué, Susana. Porque claro, los millones de personas que nos ven no lo saben. Claro, porque en el chuletón se han ido y el chuletón cuesta un dinero. Joder, un dinero. Me cago en diez. Hoy hemos llegado y hemos sido muy valientes, especialmente el Menda. Nos ponga... Rafa, no te escondas. Eduardo, agáchame un poquito más. Ya, pero que se te ven las tetas, venga. Ay, ahora sí, mejor. Yo he llegado muy valiente, he dicho. Un chuletón de kilo y medio para cada uno. Y esto, ala, y Eduardo. Yo, con uno solo para todo... Perdóname, en la cuenta había una ensaladilla. ¿Quién se ha pedido la ensaladilla? No sabía yo que había sido. ¿Eh? Diez euros coma cincuenta. La puta ensaladilla. Estaba buena. Pero bueno. Pero, ¿tú sabías ya que costaba diez euros que el año pasado para meter la peli? Sí, sí, sí. Además era incidente. Claro. Como nos han puesto dos chuletones... No puedo poner la sopita de pescado que está muy buena. Ahí la sopita. Dos chuletones, ¿cuándo han dicho cinco kilos ochocientos? ¿Ha sido? Eh, no. Cinco ochocientos kilos. Cuatro ochocientos. Cuatro ochocientos. Cuatro ochocientos. Sí. Bueno, como cobran a treinta y cinco euros el kilo... Menos mal que ha invitado con Vive. Ah, no. Estoy casi. Eso es lo que te hubiera querido. No los han invitado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí. No, no se han invitado, pero son muy majos. Con Vive Servidores. No. Patrocinado por publicidad, publicidad, publicidad. No. Invitados no los han invitado, pero se los desgozan en factura. Rafa, cuéntalo de la escalera Caracol. No, la escalera es Mine Messi. Sí. ¿Por qué? Ya, bueno. Nos hemos reencontrado después de dos o tres añitos. Pero, nada. Ya parece que la he domado. Es que eso de las escaleras de Caracol, con peldaños anchos, estrechos por otro lado, hace peralte o algo, no sé. Pero tú explica por qué ahora la sanidad se está privatizando, porque es por tu culpa. A ver, la única vez que vi urgencia ahí tuve, se fue en la quinta puñeta de mi casa. Oye, a ver dónde las escaleras de Caracol. Me caí, me caí por la cadera de Caracol. A ver, tú no te has dado cuenta de qué edad que lo estás contando, que esto cuesta dinero. No, pero yo no hice una brechita de nada. Yo fui a la ambulancia a pedir una tirita y me mandaron por urgencia a ponerme tres puntos. Y digo yo tres puntos, coño, ni que fuera a jugar con algún texto. Yo quiero una tirita y ya está. ¿Eso va con segunda? Ah, no, pero bueno, si te sirve. Una ambulancia para poner dos puntos, ¿qué te pusieron? Tres. Tres puntos. Con triples. Y además con los pirulos y todo. ¿Qué pirulos? ¡Pirulí, uri! Ah, joder. ¿No lo grabaste? No. Hablando de la escalera de Caracol, vamos a ponerle un problema a Susana, que es muy inteligente. Susana, la escalera de Caracol tira 360 grados, ¿no? Sí. ¿Cuántos escalones tienes? 60. ¿Cuántos grados tiene cada escalón? Vamos por seis minutos dócil, lo estás haciendo amobridísimo. Eh, seis. Seis grados. ¿Cuántos segundos? Es un grado. ¡Ey, yo lo he tirado! Seis minutos veintitrés segundos, que es lo que te interesa ahora mismo, así que... Eduardo, cuenta uno de esos chistes y cortamos, venga, que... Un chiste de los tuyos, hombre. No, 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 yo tengo uno que le va a encantar a Eduardo. Venga. Yo no. Eduardo. Cuenta, cuenta. Eduardo, ¿cómo se llama el papá de E.T.? ¡Dolete! 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 A ver... El auto también la arregla. Eduardo, cuenta el tuyo. ¿Cuál? Por cierto, preparado. ¿Cuál? Apagar los altavoces, estáis a tiempo. Da igual. Da igual, cualquiera. Tu habla. Quiero follar, ve a una chica. ¡Hala! ¡Hala! ¡Fua! 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 Bueno, a una chica, a una...